Hola amigos, en este vídeo vamos a ver una de las serpientes venenosas de España La víbora o cicuda, vípera alatastei Puede llegar a los 65 centímetros de longitud, aunque lo normal es que mira entre 50 y 60 Es la víbora más frecuente en la península ibérica Está por todo el territorio, a excepción del extremo norte, donde no viven porque no les gusta el frío Tiene el veneno menos tóxico de las tres especies que hay en España Aunque su mordedura no es mortal, en caso de ser mordido se precisa de asistencia sanitaria Sobre todo en personas mayores, niños y personas con alergia Su cabeza tiene forma triangular Su rango más distintivo, y por lo que recibe su nombre de hocicuda, es por un apéndice que tiene en la punta del hocico Las víboras se diferencian de las culebras por sus ojos Las víboras tienen las pupilas elípticas, que al igual que los gatos, presentan una raya de forma vertical Mientras que las culebras tienen la pupila redonda La víbora hocicuda es de color gris pardo o marrón grisáceo Su banda vertebral es más oscura, y su vientre es más claro Viven en zonas secas y soleadas, normalmente en zonas de rocas Se alimentan de pequeños animalitos Como ratones, gusarañas, gritones, ranas, alacranes, escolopendras, pequeñas aves, etc. Es un animal diurno, caza de día a sus presas con su mordedura venenosa Las víboras o cicudas se aparean entre abril y mayo Tres meses después tienen entre 3 y 14 crías Recordad que si veis una serpiente culebra y no sabéis reconocerla, mejor no la toquéis Hasta pronto